Hoy voy a intentar visitar todos los pueblos de Minecraft que pueda en tan solo 10 minutos Pero para hacer esto no voy a ser Max, sino que voy a ser... El Hombre Polilla Les explico las reglas rápidamente, vamos a tener 10 minutos solamente para encontrar todos los pueblos que podamos Pero voy a tener que bajar en cada pueblo y llevarme su campana Si ese pueblo no tiene campana, por alguna razón, no cuenta Y esto lo vamos a lograr debido a que tengo mis super alas de Hombre Polilla Un montón de fuegos artificiales, comida y experiencia para reparar mis alas cuando necesite un poquito de reparación En 3, 2, 1, ¡vámonos! Vamos a lanzarnos y vamos a intentar conseguir un pueblo rápidamente El objetivo principal de este reto será encontrar la mayor cantidad de campanas en los pueblos Y posteriormente veremos cuántos voy a ser capaz de conseguir en tan solo 10 minutitos Obviamente esto no va a ser nada fácil Hay que intentar viajar por biomas en los cuales naturalmente aparecen pueblos Este particularmente no considero que sea una zona apropiada para encontrar pueblos Eh, pero aquí, miren aquí que cosa tan extraña Hay una especie de templo abandonado El problema que estoy viendo es que esta es una jungla Y en la jungla no vamos a encontrar ningún pueblo Así que hay que movernos a otra ubicación en donde podamos encontrar los mejores pueblos Una cosa importante de este reto, digamos que lo que más me estaba Lo que me motivó a hacer esta travesura Fue que a mí particularmente me ha pasado de que tengo buena suerte cuando abro un nuevo mundo Casi siempre me salen pueblos Pero sé que a muchos de ustedes de los que juegan Minecraft No siempre les aparecen pueblos buenos O los pueblos que les aparecen son un poco feos Entonces lo que quiero es como que explorar varios biomas Para que vean cual les gusta más Y además si tienen la mala suerte de aparecer en un bioma muy feo Puedes poder explorar otro bioma Y que tengan como una guía para donde moverse Bueno, espero que me hayan entendido Si no, ni modo, vamos a intentar avanzar Y encontrar otro pueblo No encuentro ninguno, digo otro, no he encontrado ninguno Vamos a ir lo más rápido que pueda Llevo exactamente, bueno, no sé cuánto llevo Pero nada más me quedan 8 minutos Y estamos avanzando muy rápido Bueno, el tiempo se pasa volando Pero vamos a poner ahí unas risas a lo loco Y estoy viendo que mi suerte no es la mejor del mundo No estamos encontrando ningún pueblo Pero no me voy a dar por vencido No me voy a dar por vencido porque Yo no me doy por vencido Es una canción que yo inventé Bueno, la verdad no La verdad no, pero ¿Qué es eso? No, 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 no Eso no es un pueblo Aquí en la nieve sí pueden aparecer pueblos Pero la suerte que estamos teniendo el día de hoy Es de las terribles Casualmente ahora que quiero pueblos No me aparece ninguno Y el otro día subí un video En el cual no quería que apareciera ninguno Oh, espera ¿Esto puede ser un pueblo? No, es un iglú nada más Oh, sí, 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 sí Pueblo, pueblo, pueblo Tenemos pueblo Tenemos pueblo Y aquí debería haber una campana Tenemos el primer pueblo Aterrizamos suavemente Y nos llevamos la campana Eh, oh, no tengo pico Pero me la puedo llevar con la mano, ¿no? Ah, no, no puedo Espera, creo que si rompo esto La campana se viene conmigo Ok Si rompes el bloque donde está el... Bueno, donde está la campana No hay problema Oye, ¿y qué pasa si exploro por aquí? A ver si... No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Nada de exploración Vámonos Bueno, hemos encontrado la primera campana Este reto es complicado Porque depende del material Donde se encuentre la campana A veces puede estar en madera Pero otras veces puede estar en piedra Y eso puede ser bastante peligroso Ahora Me tengo que alejar demasiado de esta zona Debido a que no hay ninguna Digamos, ninguna señal De que pudiese haber otro pueblo por aquí Entonces me voy a ir más lejos A ver si tenemos suerte De que aparezca justamente Otro pueblo de nieve por acá Y es la suerte que estamos teniendo Aparece otro pueblo Ahora hay que aterrizar por aquí suavemente Y buscar la campana del pueblo Ahí está Para sacarla lo único que hay que hacer es Extraer aquí el bloque de madera Vamos, 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 vamos Ahí está Tenemos dos campanas Significa que hemos encontrado dos pueblos Uff El reto cada vez se pone mejor La verdad No me esperaba que tuviese tan Mala y buena suerte Digo mala Porque nos tardamos mucho en encontrar un pueblo Y digo buena Porque ya los encontramos Ahora Estamos entrando a otro tipo de bioma En el cual Creo yo Según mi experiencia No aparecen pueblos En este bioma En el de aquí enfrente Ya deberían aparecer Bueno Pues no va a aparecer ninguno Porque aquí no hay nada Esto es puro mar Yo creo que deberían atravesar el mar En búsqueda de otras tierras Para Bueno, como van mis alas Van muy bien las alas La verdad No tienen demasiado desgaste Así que vamos a avanzar Hacia lo loco A ver si encontramos rápido Tierra A la vista Pero estoy viendo Que no va a haber nada Uff Por favor Por favor Por favor Tierra Necesitamos tierra 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 O Que está pasando Se estará generando el mundo Y todo será mar Esto nunca había pasado En Minecraft Nunca había pasado Que todo fuese mar Tal vez Esto es un fallo Tal vez He entrado en un bucle De mar Infinito Esto No, no, no Nada de mar infinito Aquí ya llegamos a otra zona Estaba bastante lejos Pero aquí Si debería de haber pueblos Este es un bioma En el cual Usualmente Aparecen pueblos De manera muy frecuente Así que vamos a darle Un pequeño rondín Vamos a sobrevolar el área Como luego dicen Los típicos No sé si llegaron a Alguna vez en las noticias Escuchar Cuando el típico reportero Salía a la calle Bueno, salía en el helicóptero Porque la calle no Pero andaba en el helicóptero El reportero de las noticias Y decía Bueno, estamos sobrevolando El área del No sé qué Bueno, pues había un choque O alguna cosa, ¿no? Entonces Más o menos Bueno, me acordé de esa tontería Vamos a dar la vuelta Por esta zona Esperando Que aparezca un pueblo Pero mi suerte Se está yendo al demonio ¿Creen que le haya dado La vuelta a todo este mundo Sin darme cuenta? Es posible Mis elitros van muy bien Y tenemos exactamente Cuatro minutos ahora Por favor Un pueblo Un pueblo ¿Qué? O sea, ¿es mucho pedir un pueblo? La verdad ¿Es demasiado? ¿O tengo tan mala suerte De que el destino Y el mundo Me está bloqueando los pueblos Y no hay nada Aquí no creo que haya pueblo Porque esto es bioma Como de jungla Fusionado con la planicia Una cosa súper rara Pero por favor Oh, desierto En los desiertos Tenemos siempre asegurados pueblos Esto es una ley de Minecraft Que en el desierto Siempre hay pueblos Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo ¿Dónde está su campana? No está en piedra Tengo mala suerte Vamos a romperla Y vámonos Vámonos Bueno, una disculpa Señores aldeanos Por haberle roto su Su pobre fuente Pero necesitaba la campana Bueno, llevo tres Tampoco es tan mal resultado Podría haberme ido pejor Podría haberme ido peor Pero No importa mucho Si quieren replicar este reto Oh, otro pueblo Otro pueblo Uf, eso es buena suerte Y además Esta va a ser más fácil de sacar Ah, no Pensé que estaba en la arena Bueno, no importa Podemos sacarlo así Y empezamos a romper Espera Todo esto Rompemos No, esa me va a costar mucho trabajo Me va a costar bastante trabajo Romper esta roca Corre, corre, corre Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vamos Vamos Y pum Tenemos cuatro Excelente cantidad Y vámonos Bueno Sigo comentando lo que estaba diciendo De que si quieren replicar este reto Pues lo único que tienen que hacer Es ponerse estas cosas Las elitros encantadas Con irrompibilidad de reparación Los fuegos artificiales que quieran Y un poquito de experiencia Yo no la estoy utilizando Así que Pues yo creo que nada más Con unos dos, tres frascos Sería suficiente Bueno, paquetes de 64 Para reparar las elitros Ya que se reparan con experiencia Ahora voy a intentar acelerar un poco más Porque estoy intentando Vamos Encontrar otro pueblito por aquí en el desierto Ahí ya está Ahí está el pueblo Vamos Campana, campana, campana Campana sobre Campana, ya la vi Está aquí Cuidado con ese aterrizaje forzoso Y esta es de la piedra dura Esta es un poquito más complicada de sacar Me quedan dos, no, andeanos tramposos ¿Cómo se atreven, cobardes? No, que trampa me acaban de hacer Se pusieron enfrente de mí Para que no le robe su campana Oigan No se pasen de listos Tengo exactamente Un minuto con 50 segundos todavía Para encontrar otro pueblo Y llevo cinco campanas Una cifra espectacular Pero Que podríamos elevar A seis campanas Si tenemos más suerte ¿Creen que sea capaz de encontrar En menos de un minuto En menos de un minuto y medio Un pueblo más? Pues yo creo que sí Además en el desierto Estamos teniendo bastante suerte Porque hemos encontrado Buenos pueblos Y muy cerca Esto me ha ayudado muchísimo Como les dije En el desierto Siempre Sí o sí Aparecen pueblos Es una cosa que yo he aprendido En mis siglos de experiencia En Minecraft Y nunca me defrauda ¡Otro pueblo, por favor! ¿A poco no? Siempre En este sentido Tengo la razón Bueno, la verdad No siempre tengo la razón Pero En esta ocasión Sí es así Ahora, su campana, señores No, 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 no Este pueblo no tiene campana Debería tener, ¿no? A ver, vamos por acá No tiene campana, ¿verdad? Me queda exactamente 50 segundos 50 segundos Para encontrar la campana De este pueblo ¿Dónde demonios está su campana? No Estos aldeanos no tienen ¡Tramposos! Bueno, es que Los niños tocarían la campana Todo el día Por eso la ocultaron No Criminales Este pueblo no tiene campana Les dije al principio del video Que había algunos pueblos Que no tienen campana Y este Este es el caso ¡Qué suerte tan horrible! Encontré un pueblo Pero no tiene campana Bueno, vamos a lo loco Vamos, vamos, vamos A toda velocidad Hay que atravesar esta jungla Y enfrente A ver si nos encontramos Un pueblo Tengo 15 segundos 15 segundos Para encontrar un pueblo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy por aquí Es mi última esperanza Ir por aquí Rápido, rápido, rápido No me queda tiempo 10 segundos 10 9 8 5 Ah, bueno Me equivoqué Perdón, perdón 2 1 Del 8 Del 8 me pasé al 5 Bueno, pues se me ha acabado el tiempo Una lástima Pero Pero, 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 pero Hemos conseguido la cantidad De 5 campanas Campana sobre campana Vamos a quitar mi alarma Porque ya hemos terminado Y, bueno, 5 No es tan mala cifra, eh Vean nada más Tenemos 5 campanas Este reto, la verdad Creo que es más divertido De lo que me, de lo que me esperaba Y, fíjense Encontramos por aquí Algo sin querer Aquí hay una Una de estas Uy Uno de estos templos de la jungla Ya me iba a matar, eh Me iba a matar aquí Bueno No importa mucho esto del templo Lo que importa es que hemos conseguido El Reto Y, además Como les dije El reto es más divertido De lo que yo me esperaba Pensé que era un poco más aburrido esto Pero La verdad El tiempo ni te das Lo suficiente para Para encontrar varios pueblos Bueno Yo me encontré 5 Ustedes pongan en los comentarios Si han realizado este reto O vayan a hacerlo Si tienen Minecraft Y díganme Cuántos pueblos Fueron capaces de encontrar En 10 minutos La verdad 5 creo que es una buena cifra Así que me despido Ya saben Síganme en mis redes Acuérdense de estar suscritos Y, sobre todo Muy importante Activen la campanita Aquí la están viendo ahora mismo Activen esta cosa Para que Les lleguen las notificaciones Cada vez que subo un video Porque ahora estoy subiendo videos Todos los días Ya saben A las 3 de la tarde Así que no se pierdan ningún contenido Yo me despido Un saludo Y eso es todo ¡Suscríbete al canal! Gracias.